Música Este es un refugio de abuelos que se les da de comer al mediodía, vienen bastantes abuelos de acá del pueblo y unos comen aquí, otros llevan su vianda y bueno, y por el momento está bastante deteriorado el edificio, así que necesitamos darle unos arreglitos. Juli, de eso, bueno, justamente te vamos a preguntar, ¿de qué se trata este banco de tiempo? Contanos. Bien, primero agradecerles por permitirnos estar acá y ayudar a los abuelos, que sé que es muy importante porque tiene unos problemitas de edilicio el edificio, así que nosotros estamos colaborando con lo que son los materiales de construcción y el piso, porque han construido atrás también un lindo lugar, entonces vamos a recondicionarlo, así que agradecerles, la verdad que la agencia está en todos lados, no nos para el frío, no nos para nada, agradecer a la docta por estar siempre junto a nosotros y acompañándome. Y bueno, y para mí es un orgullo porque creo que los abuelos son la experiencia y le demos todo a ellos, así que ayudarlo es un placer. Miriam, cuéntenos cuántas personas, cuántos abuelos están aquí, retienen lluviendo o vienen a comer. Y vienen aproximadamente 35 abuelos. Déjame agregar que vamos a venir con la agencia, con los abuelos, a traerles unos talleres, unas capacitaciones y aparte disfrutar del lugar, obviamente, seguramente nos harán unas tortas, unos mates para comer y disfrutar con ellos. Bueno, muchas gracias a todos ustedes también por estar siempre.